El Mundial de Rusia 2018 ha dejado muchas sorpresas, entre ellas, Alemania fuera del Mundial por primera vez en fase de grupos. Corea del Sur le ganó 2 goles por 0 en tiempo añadido con goles de Kim Jong-won y Song Hyun-min. Los coreanos en el grupo F intentaban buscar su clasificación al ganar 2 por 0 y que Suecia perdiera frente a México. Sin embargo, Suecia derrotó a México 3 goles por 0, quedando con 6 puntos por diferencia de goles en el primer lugar, México en el segundo con los mismos puntos, en tercer lugar Corea del Sur con 3 puntos y Alemania como última de grupo con 3 puntos. Los aztecas amarán por siempre a Corea del Sur quien eliminó a Alemania en este Mundial 2018. Gracias por ver el video.